alentado espérate maría perdamos con el balsa que le valga cruzado los dos ojo 9 milímetros la policía lo mete preso me comina volada de otra aquí la garganta no 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 me encantó porque las personas como es usted como se ve yo no creí que fuera a bailar de la manera si yo tampoco lo quería la tata va a decir todo lo que le ríe a ti ya me escuchó usted diciendo así vamos a ver cómo bailan al vals es que es el vals miren es que ya no baila tiempo de malos dos tres ahí es la canción del Titanic y eso te leí a la que no leí si en serio no es que está ya que se ni aprueban el vals ni que no lo prueban venga hay gente que si así como hay gente que todavía los muchachos usan rosado ahí también, se mueve la muchacha ¿quién dijo que no? con todos los power, rápido pero ahí va si caminan rápido también es la tradición de los 15 años y todo eso igual o lo que es más puedo ir a los 15 años es caro ¿Ves? da da vueltas cada vez bola terminada después no, no, sí ¿cuántos años tenía el que salió con ustedes? 15 se ve bien mayor mira como unos 30 y picos miren como nos iban volar si a alguien le gusta esos papás y quiere sacarlos en algunos 15 años ahí los puede copiar ¿ya anda cansada el alma? ¿ya terminó eso ya? rápido cuando iba a cantar en 4K me agarraba y arrea me agarraba calentura todo me agarraba yo no iba a cantar y que éramos los mismos ¿no? imagino usted que nos conocía tal vez ¿cuántos balls hicieron? un canciller de base a los dos ¿ahí para el otro? después va el brindy después va el brindy pero ajá lo que pasa es que allá también que ir viendo va porque es por hora lo del salón y entre más de tarde y entre más tarde aquí no chucha aquí le dejamos lote hasta las 12 de la noche y nadie le dice nada pues es como es el terreno de uno ¿ah por eso le digo? mira a mí no me sacaron para mis 15 años a día de río eso es como allá eso es como cuando fuimos allá donde la diana ¿verdad? para el bechá porque la diana tenía las horas contadas y tenía que hacer rápido porque si no no salía y es más que a la gente nunca le llegaba a la pobrecita vamos y regresamos cuando ya van a bailar el pechino que lo miren como se movía la Janine que lo deleiten que lo vamos a volver a ver que bonito se compartió esto con usted también lo puedo compartir el otro te bailas con bien ese no es un privado compartió con nosotros y con los suscriptores vamos un trato es mí que nos enseñe ese y nosotros le enseñamos el de José el de cámara no ya se lo ha de ver mandado no ay no como que no le echa de ver a él no como que él dice y hasta que se tratamos a ver gozado si muy obvio yo ayer si me he reído con el video de José como no también en internet no le echa no puse a ver ah pero lo viste del otro miren José miren está enzatando chile vos no lo viste completo ¿qué dice de qué? José dijo José mire como le ¿de qué? como le rían de usted le digo es que sigo o sea uno ay no ¿es cierto Rizelda? ¿Wendy? ¿en serio? ¿dónde me puedo quejar? ¿dónde me puedo quejar Wendy? ¿dónde me puedo quién sabe? ¿dónde me puedo conmigo? jajaja la yanny miren pasan por uno miren pasan por otro miren que chido miren está bien pero pasan unos arriba y ahora van a ir abajo pero pasan unos arriba y ahora van a ir abajo yo creo que a maravilla vive y se pasa de eso y se puede ser como como tendencia en día nosotros nos vemos en el de la ley pero todos pasamos por bajo todos pasamos por bajo pero tiene que organizarse bien y más los hipotequetas mira medio frío y la llanita de azultero ajá como le va a volar si vamos a ver ahorita lo del lo del donde me viene el cuchumbo ay mi menina estoy llamando topelo ah güey ¿dónde está ella? ah güey uh la la topelo miren dale vámoné topelo ahí está es la de medio ahí está ahí está lo voy a cambiar ahí está veneme guachalo como que posible mira ahí va ahí va ahí va estamos perdidos ¿están caso? no güey no sabe bailar llévan un poco de demás y no que en musel sí no me dene mucho coño mira 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 wow cuidado wow me ha llegado sin palabras Crisarabia o sea eso lo das sofrito ¿están? a ver Vamos otra vez Mira, mira, mira Ella es bien rápida Sí, no le veo porque es la hija de Daniela Julia Debería ser ¡Uuuuuh! ¡Sóptenle! ¡Sóptenle! ¡Sí, me ha dado el éxito! Y todavía le hace así Ahí va otra vez Ahí va otra vez ¡Mir! ¡Ajá! ¡Mir! 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 ¡Lo corto! ¡No, no lo corto! ¡Lo corto, dice! ¡Mir! ¡Cardi! ¡Ella con una cintura ahí! ¡Tope, cadera! ¡Tope, cadera! ¡Y todas las miran a ella! ¡Mir! ¡Sí, no! ¡Mir! 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 qué pollito dijeron ustedes carriella y todas las mujeres eran las pobres ¿será que Joluce se podía los pasos más mejor que ellos? no mueva Karo, no mueva la pata eso es Tilly mira hola guache hola guache es nuestra instructora de baile mira mira ya sabemos que para el baile que vamos a hacer mañana ya está bien mira 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 jaja mira carriella wey yo wey mira rapito voy a agarrar a su macho allá jaja Antes que diga Miki algo No, pero su marcha de pareja era delante Eso no era Miki No, pareja de baile Por eso Mira, mira Mira, a ver A ver, a Juan de Cipotas de 15 años Y yo tengo 30 ya Y nunca pasé Se trabo Es que no podía bailar Sinceramente ¿Cómo fue? ¿Cómo? Mi hija de 15 años Creo que igualito que el cuerpo mío es Y se hacen una droga bailando a esta gente Si quieres seguir viendo bailando Sigan bien, te pides Esa es toda Esa es Esa es ¿Cómo baila? ¿Qué bichito se comió? Esa es la bichuga Lo voy a adelantar No, no, no No, sí, lo voy a adelantar Dile Porque decidimos lo otro Vaya, gente, entonces ¿Cómo mueven? Para ir a la playa Nos ponemos vestidos Nos ponemos vestidos Y para ir a la fiesta de 15 años Nos vamos con chores O pantalones Vale, gente, entonces Esperamos les haya gustado Estos dos videos Que mostramos De los 15 años de la Janine Cuídense Bendiciones Y nos vemos Hasta Hasta la próxima Bye, bye Bye, bye Cuídense